El Corpo de Bomberos de Arica investigará el origen de los incendios que se han producido en el vertedero municipal, los que han causado inquietud en diferentes sectores de la comunidad y especialmente entre los vecinos de la población Cerro Chuño. Así fue anunciado por el alcalde de su progante Osvaldo Abdala durante una visita que efectuó al lugar en compañía de Marcos Gutiérrez, director de Aseo y Ornato, donde se reunió con el empresario Jorge Frías, gerente de Asebertrans, la que tiene a su cargo los trabajos de relleno sanitario en el vertedero. Abdala inspeccionó el sector donde hace algunos días se produjo el último incendio, oportunidad en que comprobó que la situación está controlada y que el área quedó debidamente despejada. Más tarde se internó en el basurero municipal, donde supervisó las labores que está desarrollando la empresa concesionaria para habilitar una nueva área de acopio. Primero señalar que cuando se habla de ola de incendio y algunos titulares que nosotros hemos visto últimamente, de todas maneras no se condicen con lo que está sucediendo porque han habido dos momentos en que se han detectado algunas maderas que han sido hechos que se controlaron de forma oportuna. Hemos podido reconocer que hay un trabajo que se ha implementado de un plan de manejo importante, donde nosotros como municipio también hemos corregido algunos aspectos que detectamos por parte de nuestra gestión. Y además la empresa que tiene el contrato, que nos proporcionan las maquinarias, ha hecho una labor notable en términos de poder despejar los sectores donde se estaban concentrando los focos de incendios, de los cuales ya hay una investigación en curso por parte de bomberos. Mientras que Jorge Frías, gerente de Acebertrans, recordó que hace dos semanas asumió el compromiso de normalizar la situación en el vertedero y para ello afirmó que fue necesario sumar maquinaria pesada. Nosotros nos comprometimos con las autoridades hace alrededor de dos semanas, especialmente con el señor alcalde, con el señor de mi salud y con las autoridades de gobierno que han visitado el vertedero a poner todo el empeño posible por parte de la empresa para eliminar el problema que existe. Ahora hemos traído un bulldozer, hoy día llega otro cargador, por lo que vamos a tener en forma permanente en el vertedero, tres bulldozers, dos cargadores, cuatro camiones, y tenemos que tomar en cuenta que el contrato que tenemos nosotros con la municipalidad es tener solamente un bulldozer, dos camiones y un cargador. En tanto, Abdala reiteró el compromiso de que como gobierno comunal existe y se ha hecho énfasis a una alta preocupación por mantener la ciudad limpia, porque se expresa mediante este ordenamiento del trabajo en el vertedero, así como en el relanzamiento de la campaña de Acebo.